Pero es mejor que mi tinta. No quiero que nosotros leyes unidad de la importancia de que sin tantas de exposición permanente de Rosario Cristana, la práctica de sus propiedades, su forma de honor y amatística de su fe. Quiero también decirles que tú leyes que sufrir la traducción corporal, de la obra traducción de un lugar a la que se tiene en esa misma manera. Gracias por ver el video.